Sé, 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 sé que sobrarlo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel, ah Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo uno más bo que mis fans y nunca lo van a entender, ah Mientras mi ñeri lo pican, voy a Panamá pa' buscar el papel, yo Pienso en mami cuando miro al sky, sigo con miles de kilómetros, my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito en la luna, me sigo en la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want my no pride Estoy haciendo que mi ñeri coman, voy por algo más, una foto con like La luna lo vio, lo sabe Haru no pare, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme, pero yo ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea, que vengan los buques, no me van a ganar Mami, no sé que ahora es, eh, ahora los moda de, cambio los moda de Dugo se toma tres, me creo Sócrates, mejor no lo trates Dugo sabe cómo es, colio con Mbappé, eh, con los datos a los pies, eh Y como no iba a estar seguros que lo íbamos a hacer si no soñaba con lo mío No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos No pueden conmigo, y no males los esquivo Traiciendo el olvido, son reales los míos La luna no vio, lo sabe Ahoro no pares, ven a la boca cruzando los mares, ya, ya Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Ahoro no pares, ven a la boca cruzando los mares, ya, ya Ando con los que saben Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave La luna no pares, ven a la boca cruzando los mares, ya, 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 ya H應é bien como paperizar a Mbappé, ver con ellos Y ya, 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 ya Gracias.